Bueno, hola amigos, sean bienvenidos nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Estás hecho al 100? Sí. ¿Me llevo? ¿Estás cansado? Un poco. Sí, se te nota, ¿no? Se te nota, la verdad. Bueno, vamos a ver acá a este lado. ¿Mañabeti? ¿Al 100? ¿Al 100? Nada, ya me burlé. Qué raro, si usted lo toma. Yo quisiera que se pasaran con mi mascarilla y llevando. Yo ya mi mascarilla tengo también. El verde va a pasar. No, porque hasta allá, hasta, ¿ves? Hasta allá, hasta. ¿Quién es mascarilla? Ya hay, dice. Se le voy a poner de gorro, ¿cómo se llama? Hermoso, un sombrero, ¿ves? Hay sombreritos. Lo bueno que sean de esos originarios, son matas pasiones, a veces terminan la hermosura. Pues así está el detalle, muchachos. ¿Qué? Ya hay. ¿Ah? Ya hay que grabar. Ah, pues no, si por eso empecé a grabar para terminar. Empiecen a servirme. ¡Ah, tú! Para terminar luego el video y empezar a comer. Eh, no sé. ¿Piento? Sí, piento yo. Sí, hay que llamar. Le voy a, este, Marvin. Este, que pasen adelante tu suegra y todo eso para comer y todo eso porque ya está la comida. Sí, pero mañana. No hay problema, pues por mí no hay problema. Sí, pero si me vas a pagar grabar a mi mamá, pero si no me vas a pagar anda con tu cámara. Ah, bien, lo que pasa es que como te vamos a dar comida, pues ahí estamos. ¿Por qué por eso? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? Me los vuelo de una vez. Tomo si te dan vueltas, pues ni modo. Ni modo, me lo llevo en la lancha también. Es cierto. ¡Qué pato! Si te dan vueltas, pues ni modo. Tienes que pagar, vas a ver, que no me paga la mierda de que tiras tu teléfono. Ah, vas a darle, no te mueves. ¿De qué ves? ¿De qué? ¿De qué? Que no lo grabes, dices, para qué chingados viene y no quieres que lo grabes, quedan sus casas. ¿Será quedan sus casas? ¿Te vas a mandar a sus casas? Pues sí, que deje huecada también. ¿Qué dices? ¿Ah? No me grabes, pagame, si me quieres grabar, ¿será quedan sus casas al pisado? ¿Quién dice? Ay, claro que está en calla. Pues tú ya me saco de onda, ¿ya? Ay, qué pata la droga, Antonio. Pues sí. ¿Ya que eso vamos a ver? Sí, sí. Cuesta, güey. Cuesta, pues, pero también que no venga. Ay, Dios. Quieren ganar cuando la gente ponen tía. Es que miren, pues, legalmente, ¿saben dónde vienen, o qué hiciste en hora? ¿Va? Si yo voy a invitar a unas personas a algún cumpleaños a la casa, saben que allá se va a grabar, ¿o no? Entonces, si no quieren, pues que lo graben. No quieren que lo graben ahora, pero no. Mejor no llega. Tío, un poquito más para la sombra de esta mesa. Por favor, tío. Me niego. Me niego, por aquí ven. ¿Aquí ven? Sí, para que estén un poco más en la sombra. Para que estén 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 más en la sombra. por eso no pero no está seguro tiene años de no caerse ahora si se le cae porque realmente ya estamos mal en esa cosa ya le convenía bueno pues ay dios ahí están todos ya repartiendo la ya están repartiendo la comida por acá y realmente al 100 marvin si al 100% me llega me llega no está bien está bien eso es lo importante Sara también al 100% feliz verdad porque su esposo está de quinceañera de quinceañera digo yo de quinceañera de manteles cortos está tiernito le hubieran traído pañales no le trajo pañales al niño un chupete quiere para que se entretenga ay dios está bueno doña estela está bien no todo bien no me llega yo preguntándole va porque a ver yo sé que tal vez no se siente pues cómoda la verdad pues pienso no más pienso verdad no no más digo con preguntar pienso que no estoy haciendo nada malo así me llega me llega me llega corina al 100% me llega no solo gente de ambiente andamos acá el día de hoy y por eso la gente de ambiente es la que tiene que comer más primero va estamos bien bien lo que pasa es que los invitados son primeros me llega me llega bueno vamos a ver por acá quiero que viene Wilder con Marcos no se que traerá a ver porque a ver que pasa bueno vamos a ver que a ver que traerá se va a ver que hay un beso que está de acá van ahí está retroceso el carro no se es verde bueno ahí está este cargando no se va está pasando ya es la hora del muerto ya es la hora del muerto vamos a ver que pasa ya que trajeron? desayudo? soy abuelo soy abuelo que malabra me ofende Haroldín Haroldín Calidano no Betia hola nena ay dios la nena ni en cuenta Raúl sigue el tiempo si adelante adelante vieron que estuvieran los niños aquí la verdad pues ya no confío entonces mejor yo voy a estar pendiente si me pidieron que tuvieran los niños acá entonces pero también voy a estar yo porque la verdad como le digo ya no confío cada vez que sale yo voy a estar pendiente ahí hay una mesa al fondo para que se sienta cómoda por allá pues se le aportó lo que es su mesa así está el detalle de verdad bueno pase Keily pase buen provecho Tachi gracias bueno Keily ahí pues siéntese bueno acá pues ya están comiendo buen provecho de acá para los que ya están comiendo si me dijeron si claro no es que yo se enfoque a buen provecho y me contestó si me dijeron bueno entonces no importa la cuestión es que como 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 y como a mi sobrino preferido no es que realmente para la labia hay buenas personas como le voy a usar labia yo si en mi familia no nomás no digo hombre mire me voy a tirar en el pozo me voy a tirar en el pozo grabo todo ay dios pero si así está la bueno bueno el asal a favor el asal a favor yo no me ando metiendo con nadie por qué yo tranquilo estaba aquí yo iba a celebrar mi cumpleaños tranquilo para ti si ya no el que fue el asal entonces que tuviera ahí una mujer que razonara y ella dijera pues si no tuvo la culpa ni nada pues ahí si de acuerdo pero que yo no yo ya les dije que yo no quiero tener problemas con la yo no sé que ella hace aquí también que ¿Cuánta es la comida, muchachos? ¡Estás sabiendo! ¿Buenas cocineras, no? ¿Quedó calidad? ¡La mera tos! ¡La mera tos ni está cuyo! ¡Vamos a tu casa! ¿No estás comiendo, Marco? ¿Se le quitó el hambre? ¿La sala se fue para allá a la casa? ¿No? ¿No? ¿La va a ir otra vez? Con eso se va a ir otra vez. La voy a potear y me pudea. Después va a decir que yo no hago pudea. ¡No! Que ella me lo ha dicho. ¡Chau, Fija! ¿Sí, Mami? ¿Por qué? En la samba. José, dale a la Lale que siente color. Me invitaron al cumpleaños de ellos, el lobo. Llega tío que está disfrutando después de un largo medio día de preparación. Ah, sí, mire usted. Ya sabe. Marco, ¿por qué no estás comiéndome? Ah, perfecto. Ya estás comida en mi casa. Tres minutos más tarde. Te voy a enfocar cuando comas. Ya iba a hablar Tacha, mira, por eso volía. Mira, mira. Él me conoce, que no me haga hablar. Mira, mira, mira. Yo chingando estoy, pero si ya Tacha lo agarra así en serio, ya son cosas personales. ¿Por qué me estás diciendo? Mira, yo tengo mi casa. Tres minutos después voy a comer, digo yo. El que Dindió y me pregunta, Tacha, ¿a comer? Sí, traigo hambre. La comí a tu casa. Y ahorita me la vuelve a tirar otra vez. Yo tengo comida en mi casa. Me dice, a la madre. No, pero broma, porque tienes chingada. Sí, hombre. Vas a ver que entre cuates no muere el cuates. Se tiene cajas a 10 para que se vaya. Ese día los solotes que me estaba para chingar. Está bueno, comer puedes disfrutar. Yo le digo, güey, quiero fresco. Quiero fresco. Andas en tu casa a avisar. Ajá, pero está, hay que disfrutar. Te invitaron a comer batachas, no para venir a hacerte. No para venir a decirle que yo tengo mi casa y tal vez no tenga. Oye, hombre. Mira, ya ves, está ahí hablando. Sí, él tenía hambre, pero no quería echarse el clavo. ¿No tienes hambre? No. ¿Qué pasa ahora el día? ¿No tienes hambre? No quiero. No, ¿por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque acabo de comer. Ah, acabo de comer. Sí, el pan con café. Estoy lleno. Ah, estás lleno. Mi papá me lo hizo. Mi papá Beto. Ah, yo voy a explicar, voy a aclarar, porque no es malagón. Gailin, ¿ya probó la comida? No, esperando que la van a probar. Mamá, ¿me dices neve? Tengo un poquito, pero la voy a probar. Piensa que tienes neve. No. No. No, la comida no se juega, y el que juega... Pues sí, entiende, pero está bien. Ya se dio cuenta de algo. Aquí falta un plato. ¿Qué cosa? Falta uno, tráigalo. ¿Por qué? Para chingar. No dice que tres minutos, tres minutos después... Pélele la cara, sí, me decido, lo tiene. Dice que él tiene comida en tu casa. Pélele la cara, mire. Ajá, lo voy a comer ahí. ¿Hasta lo mira ahí? Sí. Sí, sí, no. Si ya me di cuenta que... Machito, mirá, tremor. La mujer me pusieron como sabe que no puede decir nada. Pélele la cara. Pélele la cara. Tres minutos después voy a comer a mi casa. No, tres minutos después va a terminar comiendo, hija. Ajá, vale, pues lo tengo mismo. Va, marcado va. Y me llega, me llega. Ay, Nora. Buena onda, le voy a traer un vaso. O sea que no se lo merece va. No, no, porque dice que ella comió, dice. Ya comió va. Gracias Nora. Sí, aquí no viene a humillar a uno con unos pobrecitos cocinando esto. Yo no hice nada. No. No, 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 no. Ya estaba en la casa, en serio, ya. Gracias Nora, le agradezco. Que disfruta su plato, pero... ¿La de tía no quiere comer? No, no. Comenta ahí un poquito. Salió bien el pisado, güey. Salió bien. Yo no lo he probado hasta ahí, aquí estoy grabando.